La cantante Noelia habría firmado un contrato milionario para participar en una película, XXX. Resulta que ella misma lo confirmó en una publicación en Instagram. La puertorriqueña protagonizará una cinta erótica y se convertirá en toda una estrella del género. Lo anunció con un picante video donde aparece sobra un automóvil y donde menciona la casa productora de su film, roban a bebé lo asesino y de un mensaje a sus papas denuncian que Angelica Rivera y sus familias, desmantelan los pinos llamas mujeres, reprimidas y traumatas, tengo 10 milones de razones para no darle cuenas en 80. Gracias por ver el video.